Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Ya está aquí el momento de nuestros turistas con puñetas, así que ya tenemos esperando a José Juan Picos. ¿Cómo te encuentras, José Juan? Pues vaya usted a saber, con el coronavirus suelto nunca se sabe. Bueno, estamos a salvo porque por teléfono de momento que sepamos no se contagia. Así que, ¿de quién nos vas a hablar hoy? No voy a hablar de un turista con puñetas como lo venía haciendo hasta ahora. En esta sección hablamos precisamente de los turistas europeos del 18 que venían a España con puñetas en las mangas y plumas puñeteras. Pero hoy vamos a subirnos al primer agujero de gusano que pase para viajar dos milenios atrás, más o menos. La antigüedad grecorromana también tuvo sus turistas, peregrinos, comerciantes, eruditos, soldados con permiso, bárbaros invasores sin permiso ninguno. Un ejemplo de aquellos turistas con sandalias fue el poeta griego del siglo II a.C., Antípatro de Sidón. visitó lo que hoy llamamos Siete Maravillas de la Antigüedad y firmó este elogio en honor del templo de Artemisa en Éfeso. He posado mis ojos sobre los muros de la dulce Babilonia y en los jardines colgantes y en la estatua de Zeus y en el coloso de Rodas y en la inmensa obra de las altas pirámides y en la vasta tumba de Mausolo, pero cuando vi la casa de Artemis allí encaramada en las nubes, los otros mármoles perdieron su brillo y dije, solo desde el Olimpo se puede ver tan grande el sol. Hoy los turistas montamos un cristo porque en el hotel no nos planchen las toallas como las planchaba mamá, pero las puñetas que soportaban los turistas de la antigüedad sí eran de verdad. Guerras, hambrunas, tempestades, sequías, bestias de dos y cuatro patas, pulgas y piojos y desde luego las pestes y plagas, que todavía hoy nos asustan. Los paganos pensaban que las epidemias se las mandaban los dioses por su impiedad. La Ilíada comienza con el campamento griego apestado por las flechas ponzoñosas de Apolo, a quien el soberbio Agamenón ha ofendido. Cuando llegó el cristianismo la explicación no cambió en calidad sino en cantidad. Ya no eran doce, ya no eran los doce dioses del Olimpo los que nos podían castigar, solo era uno. Algo de aquella superstición aún queda en nuestra memoria común. Nos angustia el coronavirus porque no lo vemos venir y no lo controlamos. En nuestro sótano genético su invisibilidad y dispersión lo acercan más a las flechas apolíneas que a la ciencia. Por eso entramos en pánico y arrasamos con el papel higiénico de los supermercados. La historia nos puede ayudar a recuperar la calma. Por el solo hecho de nacer ya somos frágiles, pero no estamos tan dejados de la mano de los dioses como nuestros antepasados. Vivimos en una sociedad en la que por mucho que se empeñen en negarlo los políticos populistas, los tertulianos amarillistas y los tuiteros sectarios, hay una estructura que nos defiende y ampara. No estamos solos ni apóstoles. Pues una de las primeras plagas históricas documentadas es la de Atenas de 430 a.C., con sus recidivas hasta el 426. La describe el historiador Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso. Atenas y Esparta estaban en guerra y las falanges, las edemonias y la peste cercaron las murallas de Atenea. El historiador nos cuenta que los médicos nada podían hacer, pues desconocían la naturaleza de la enfermedad. Al tocar a tantos pacientes, morían los primeros. Los síntomas de la peste de Atenas eran estos. Violentos dolores de cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, sangre en la carganta y lengua y libidez que cursaba con enrojecimiento, pústulas y úlceras. Dice el historiador, morían al séptimo o noveno día. Si superaban ese plazo, sufrían extenuantes diarreas que los remataban. De sobrevivir, podían perder ojos y dedos. Tucídides añade que los animales carroñeros no tocaban los cadáveres a pesar de la infinidad de ellos que permanecían sin sepultar. Si alguno los tocaba, caía muerto. Se dice que la tercera parte de los atenienses murió en esa epidemia, uno de ellos, Pericles. ¿De qué enfermedad hablamos? Hoy no se sabe. Hay una treintena de teorías que incluyen el tifus exantemático, la escarlatina, la peste bubónica, una combinación de ellas e incluso una infección desaparecida e indocumentada. Saltamos de la Grecia helenística y de sus viajeros y de los peligros que arrostraban a las postrimerías del alto imperio romano, que también tenía los suyos. En el año 165 se desató la llamada peste Antonina, que remitió en el 180. Recibe su nombre de la dinastía de los emperadores Antoninos. A ella pertenecieron los llamados cinco emperadores buenos, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio. Tras ellos, el diluvio del siglo III, dominado por la anarquía, los usurpadores militares y el inicio de la decadencia imperial. Pues hay quien afirma que la peste Antonina tuvo muchísimo que ver en esa crisis. Pudo ser una epidemia de viruela o sarampión traída por los legionarios que combatían en Mesopotamia. Los síntomas eran fiebre, diarrea e inflamación de la faringe, con erupciones al noveno día. Según el historiador Dion Casio, dos mil ciudadanos morían al día en Roma. La cantidad final se estima en unos cinco millones en el imperio, con el agravante de que el ejército quedó diezmado. Una de sus víctimas fue precisamente el emperador Lucio Vero. La epidemia permitió el avance de los germanos. Las primeras escenas de la película Gladiator ilustran la defensa contra esa invasión, dirigida por el propio Marco Aurelio. Este emperador es conocido por su estoicismo filosófico. A pesar de la mortandad de la peste Antonina, escribió en sus meditaciones que la corrupción de la inteligencia era peor que una infección del aire como la que sufrían los romanos. Su médico era el famoso galeno, que de todos modos poco pudo hacer. En plena crisis del siglo III, entre los años 249 y 262, cayó sobre el imperio la peste cipriana, bautizada así por San Cipriano, obispo de Cartago y cronista de la epidemia. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre si fue de viruela, de gripe o de un virus afín al ébola. Los síntomas eran diarreas, llagas bucales, vómitos y gangrena. La mortandad fue terrible y la parca no discriminaba. Según Cipriano, mataba a personas innumerables, cada uno de su propia casa. Todos temblaban y huían, rehuyendo el contagio y se ocupaban solo de sí mismos. Abandonaban a sus parientes enfermos en las calles. Los cristianos, cuya fe aún no era enemiga del Estado, fueron usados como chivos expiatorios en alguna que otra provincia. La peste cipriana remató al imperio después de la peste antonina, pues hizo saltar los engranajes de su maquinaria, facilitó el camino a los generales usurpadores y agrietó las fronteras, dando lugar a nuevas invasiones. Cipriano de Cartago consolaba a los aterrados habitantes de su diócesis, predicando que la pestilencia era una vía estrecha, pero gozosa, en el camino hacia Cristo. El caso es que aumentaron las conversiones de paganos a la nueva religión. Y llegamos, por fin, al siglo VI y al Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Durante el reinado de Justiniano, una plaga con su nombre arrasó la ciudad. Fue entre los años 541 y 543, pero se repitió y repitió hasta el 750, con lo que diezmó el Mediterráneo. Hay coincidencia científica e histórica en que fue un precedente de la peste negra del siglo XIV, y por tanto, bubónica. Roma comerciaba con Asia y África a través de los puertos del Mar Rojo desde hacía siglos. Parece que de allí salieron las pulgas que, tras llegar a lomos de ratas negras a Alejandría, embarcaron rumbo a Constantinopla en los barcos de la Anona, que suministraban el trigo que se entregaba a la población capitalina y al ejército a expensas del erario imperial. Los síntomas eran ojos inyectados en sangre, fiebre, bubones, como indica su nombre, y pústulas. Cursaba con episodios de confusión mental, y a los dos días, el enfermo fallecía. Como los bizantinos acudían a las iglesias a pedir amparo y perdón, y a los mercados a hacer acopio, las pulgas se cebaron y Constantinopla se convirtió en una morgue monumental. Al principio, los cadáveres abandonados eran arrojados al mar, pero luego se tuvieron que abrir inmensas fosas comunes fuera de las murallas. El historiador y patriarca Juan de Éfeso sentenció a los romanos diciendo que se lo tenían merecido por sus pecados, y es que hasta el emperador enfermó, aunque sobrevivió. Justiniano tuvo fama de enredar con criaturas demoníacas, así que las malas lenguas dijeron que se salvó a costa de su alma. Por entonces, el emperador pretendía reconstruir el imperio, cuya parte occidental estaba en manos bárbaras. A pesar de la competencia de generales como Bilisario y Narcés, la peste fue más poderosa. Al morir tanta gente, se resintieron los campos de cultivo, la ganadería y el comercio, en consecuencia, bajó la recaudación de impuestos. No se pudo pagar el chantaje anual a los bárbaros que amenazaban las fronteras, y el ejército diezmado no daba más de sí. Los campos quedaron desiertos y en las mandíbulas de periódicas plagas de langosta. Pero también se perdió la fe en las ciudades como lugar de cedidumbre y seguridad. Cuando el Islam asomó sus banderas negras, la peste había mermado no sólo el vigor de los romanos orientales, sino también de los persas sasánidas, ni unos ni otros pudieron conservar las fronteras. Pues los viajeros que se atrevían a salir al mundo hace mil o dos mil años se podían encontrar perfectamente con una de estas plagas. Hoy, aparte de nosotros mismos, no tenemos más depredador que los microorganismos. Ya no nos matan los lobos mientras salimos a cazar un mamut, ni la víbora que se acerca sigilosa al calor de la lumbre en la caverna. Sin embargo, sentimos miedos atávicos que vienen de entonces, de cuando éramos medio animales. Sobre todo, cuando nos faltan las certezas. Te invito a que pienses en la certidumbre que podían tener aquellos antepasados tan sufridos. Apenas podían controlar sus vidas, apenas sabían nada de la causa de sus males. Con todos sus miedos, tenía que ser gente muy fuerte si nos han traído hasta aquí. Sí, piensa ahora en tus certidumbres. Ya no son de falta de información, sino de exceso. Así que, como periodista, permíteme una recomendación. Te enfrentas. Nos enfrentamos a tres plagas. La primera, el coronavirus. La segunda, la demagogia impúdica de los políticos. Y la tercera, la fiebre de las audiencias de los medios de comunicación. Cuando el coronavirus se retire, que se va a retirar, las otras dos seguirán con nosotros. Son cepas ultra resistentes. Del virus nos sacarán los científicos y los médicos. Así que haz caso a lo que te aconsejen. Del populismo y del amarillismo solo te vacunará tu sentido común. Ponte una dosis doble y deja de acariciar el papel higiénico como si fueras Gollum. Mi tesorito de doble capa. Mi tesorito de doble capa. En relación con esto, leíamos hoy en internet, en un diario cordobés, que una dependiente de supermercado, un poco incrédula al ver la cantidad de papel higiénico que se llevaban sus clientes, le preguntó a una de ellas para qué querían tanto papel. Y le dijo que estaban fabricándose mascarillas en casa. Parece ser que coincidía con la falta de gomillas elásticas en las tiendas de chinos. O sea que sí, contra todo eso es contra lo que debemos de vacunarnos, creemos también en el viajero occidental. Por lo demás, ya no quedan periódicos en papel casi. Todos son digitales, así que tampoco nos quedaría ese remedio. Muy bien, pues en una semana nos hablamos y seguimos comentando, José Juan. En una semana hablamos y ya veremos cómo estamos. Eso es. Venga, hasta dentro de siete días. Hasta luego. ¡Gracias!